Tú sabes lo que hacían antes los tranquiladores de ovejas, tomaban algo y le quitaban la lana a la oveja, mira, y esa lana, hacían muchas cosas, ¿sabes cómo paraba la oveja? A la intemperie, así con frío, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya que tocaste ese tema, hubo alguien que dijo que estuvo en Israel y mientras estaba allá, él observaba algo que le llamó mucho la atención. Él vio a una persona que llevaba una oveja y le daba golpe con un palo para que caminara y le daba y le daba y él le dijo a alguien allá, le dijo, ¿por qué ese pastor le da esos golpes a la oveja? ¿Por qué la maltrata de esa manera? Y el que le respondió de allá a un judío, le dijo, no, él no es pastor, él es un carnicero. Los hijos de Seba se la daban en bonitillo, papi champú, picaflores, cuando hablo de picaflores que pican aquí, pican allí. Y las flores son las mujeres. Las flores son las sielvas, buscan dos y tres, se ponen ahora. Y no importa que sean impías, y si por Facebook sale una llamada internacional con ese número de Estados Unidos, supuestamente dijeron, te conjuramos en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Porque el nombre de Jesús tiene un código. Sí, el nombre de Jesús tiene un código. Es como esta tarjeta que yo tengo.